He oído cazar los venados en controles poblacionales y resulta que ahora se dedica a Parques Nacional a esto. Un venado, animalito, que llevará como 4 o 5 días. Mirar cómo tiene el lomo de estar peleando aquí en las aulas. Escuchar cómo respira, cómo agoniza al pobre. Totalmente vivo, 4 o 5 días, sin beber, sin comer. Mirar el cuerpo que tiene. Ceban, ponen maíz en las aulas. Que en teoría está prohibido echar de comer dentro del Parque Nacional. Pues estos señores de Parques Nacionales se dedican a cebar para capturar. Cuando está terminantemente prohibido cazar o poderle dar un fin lucrativo. Que pueda ser interesante para la zona y para la gestión. Pues nada, ellos se dedican a hacerlo de esta manera. Gracias. 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 Gracias.